Moto Attack ha elegido LEM como casco del programa. Tú también puedes disfrutar de la seguridad y comodidad del Genesi LEM con la réplica de nuestro especialista. Entra en la web rcve.es barra Moto Attack y obtén un descuento en su compra. Buenos días, amigas y amigos. Hoy estamos aquí en un paraje magnífico con un árbol que es típico aquí y encima tiene historia. La historia dice que cuando llegabas a una casa y veías un cipré, pues es que estabas bienvenido y que te daban de beber. Cuando había dos, es que encima de beber, pues te daban de comer y si había tres, pues te daban de beber, comer y dormir. Bueno, estamos aquí y pues como veis el otro camino que es perfectamente utilizable para pasar en moto. Pero como vais a ver, este hace 2.35, por lo tanto, también, fuera, fuera de la ley. Pero nada, entramos en materia y os voy a contar ahora un poco este cruce de caminos. Es el típico cruce, el típico sitio donde normalmente, como veis, tenemos que ir a girar detrás del árbol y subir para arriba. Pero la mayoría y mucha gente lo que hace es pasar por mitad del campo. Bueno, como habéis visto, pues Jordi ha pasado por medio del campo. Cuando podía venir a girar perfectamente aquí detrás del árbol, qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, como habéis visto, esta es la forma correcta de pasar este cruce de caminos. Habéis visto que Jordi ha llegado, ha frenado, ha mirado si venía tráfico, si venía gente y ha seguido. Por lo tanto, que esto es lo normal, es lo correcto que tenemos que hacer. Bueno, como veis, esto sí que nunca, nunca tenemos que hacerlo. Porque habéis visto que ahora Jordi acaba de pasar por medio del campo y encima se ha metido por medio del bosque. Y yo veo personalmente que la ley encima no contempla. O sea, hay caminos muy estrechos que pueden hacer un metro que ayudan a mantener limpio el bosque, que ayudan a conectar caminos entre caminos. Y bueno, también es verdad que a veces te encuentras algunos que tienen poco sentido común o que están muy quemados. Porque realmente tienen un trabajo difícil aplicar las leyes, como podéis comprobar, son inaplicables. Y se encuentran que a veces todo lo que intentan parar, intentan ayudar, pues la gente pasa de todo. Por lo tanto, por favor, respetarles lo máximo. Y como he dicho antes, fuera pista, medio del bosque, inadmisible pasar por aquí. Como está pasando ahora Jordi, no es nada correcto. Bueno, como habéis visto, habéis visto perros, el polvo que ha levantado, los animales. O sea, esto, claro, pasan por delante de mi casa, que a mí me encantan las motos y seguramente que lo insultaría a Jordi en este caso. Esta es la manera correcta que tenemos que pasar. O sea, que cada uno somos muy, muy importantes. Bueno, como veis, Jordi está parado. O sea, cuando lleguemos y veamos de lejos un rebaño de ovejas, pues lo más interesante, lo que tenemos que hacer es, como está haciendo ahora Jordi, parado en medio del camino, que pasen, son unos minutos que perdemos. Aparte, es divertido porque a veces podemos hablar con el pastor, que normalmente son súper divertidos. Y esta es la forma de que nosotros respetamos a ellos y ellos siempre nos van a respetar cuando nos vean. Pues ya habéis visto, ¿no? El lío que hemos montado. O sea, habéis visto las dos versiones. Ahora aquí, pues, el Luis tendrá muchísimo trabajo en recuperarlas, aunque no tenga mucho trabajo, pero ya es una falta de respeto a él, al medio ambiente en general. O sea, que esto ha sido claramente una imagen, pues, interesante, para que comprendáis que, por favor, cuando encontréis cualquier rebaño de lo que sea, pararos. Pues aquí tenemos a Luis, que es el encargado y el jefe propietario de estas ovejas. Y le queríamos preguntar, ¿te has encontrado con muchas motos? ¿Cómo se comportan las motos, en definitiva? Bueno, hay de todos. Hay que se comporten muy bien y hay que se comporten muy mal. Hay un poco de todo. ¿Y qué hay más? ¿Bien o mal? Bueno, yo he encontrado casi más mal que bien. Más mal que bien. Pues, ¿ves? Claro, no. Hay señores que van motos, son señores, hay que no. El otro día me contaba que se encontró a unos cuantos chavales que se pararon, como ha hecho el Luis. Sí, y a veces hay unos que también se paran, que van dos o tres y se paran, y se saludan, a otros que pasan y encuentran el niño. Los animales se van más rápido, más les gusta. Pues, pues, ves, aquí la demostración clara, ¿no? Que tenemos que ser súper respetuosos con esto, respetar muchísimo a Luis, los animales. Porque, a ver, hay cercaos de vacas que también cortan los hielos, no los ponen. Todo esto se tiene que saber. Pues, ya sabes. O sea, que nos vemos aquí la semana que viene y os demostraré que la moto no es perjudicial, sino que es más que positiva con el medio ambiente. Y recuerda, disfruta de la moto respetando la naturaleza. ¡Hasta la próxima! ¡Ya!